Hola querida familia de La Tuerca, un abrazo enorme desde aquí, desde Sudamérica, en este día hermosísimo, un día caluroso, rico para disfrutar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estoy grabando este video porque muchos durante estas últimas semanas me han preguntado, Pastor, ¿por qué se llama La Tuerca este proyecto? Yo quiero contarte que ya tenemos más de 1200 mensajeros de esperanza, gente que está compartiendo el mensaje de salvación a través de breves 60 segundos cada mañana. Este proyecto se llama La Tuerca porque creemos que podemos tener una gran construcción, un gran edificio planificado y basta que una sola tuerca esté mal puesta o falte para que todo ese edificio se caiga. Mira lo que tengo aquí cerquita mío. Ahí está ese edificio grande, construido, hay una grúa, gente trabajando. Bueno, nosotros todos los días edificamos, edificamos planes, reuniones que vamos a tener, conversaciones que vamos a tener, decisiones que tenemos que tomar. Empezamos a generar un plan enorme. Sin embargo, basta que falte la tuerca perfecta para que todo funcione bien. Y esa tuerca perfecta no es otra sino la comunión con Dios. Entonces, ¿por qué se llama La Tuerca? Porque todos los días queremos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros contactos, que al comenzar tengan un encuentro con Dios. A través de un video en el cual compartimos el mensaje de salvación, empezamos el día dejando los planes en las manos de Dios. Si yo les contara los testimonios maravillosos que están sucediendo, es tremendo lo que Dios está haciendo a través de La Tuerca. Sin embargo, quiero recordarte algo. Este no es un proyecto para que tú recibas videos solamente. Este es un proyecto para que tú recibas el video y lo compartas con otro a través de un grupo de difusión que tú tienes que generar en tu WhatsApp o también en tus redes sociales como Facebook, a través de Instagram. La idea es que tú recibes La Tuerca y de inmediato la compartes con otros. Yo voy a volver a subir un video de cómo abrir un grupo de difusión en tu WhatsApp para que ahí incorpores a toda la gente con la que quieres compartir el mensaje de salvación. Hay familiares que todavía tienen que escuchar de Cristo, hay amigos cercanos de ti que no conocen este mensaje maravilloso. Para eso fue creada La Tuerca, para utilizar las redes sociales y proclamar que no hay manera más linda de vivir la vida sino aquella que es tomado de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ahí está la respuesta para aquellos que tenían dudas por qué se llama La Tuerca. Necesitamos todos los días colocar la Tuerca de la Comunión con Cristo en el centro de nuestra construcción. Que Dios te bendiga. Un abrazo de tu amigo el Pastor Andrés Dinamarca y espero que sigan compartiendo nuestros videos diariamente. Oren por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes. Dios les guarde. Les quiero mucho.